Tengo un solo avión. El avión, debido a las horas, y esto estaba grandeado desde antes que yo asumiese la responsabilidad por el departamento, requería ya por las horas de vuelo reemplazar el sistema de Avionics. Entonces, también requería el mantenimiento por las horas de vuelo, así que se contrató para reemplazar el sistema de Avionics. Y como parte del contrato de mantenimiento, pues hay una hélice que tienen que ajustar y la persona que ajustaba hélice en Puerto Rico perdió la certificación de la FIA. Y hay que mandar esa hélice fuera de Puerto Rico. O sea que ahora mismo lo que tenemos es esa única nave y está no volada. Exacto. Y yo estoy moviendo cielo y tierra para tener ese avión listo, porque eso, por ejemplo, porque lo que dije es la situación de Isla de Mona, hay veces que es imposible trasladar el personal por el mar, porque hay condiciones del tiempo o hasta la misma marea de los muertos. Eso impide que se transporte el personal a Mona por la vida marítima y es de vital importancia de tener ese avión disponible. Es un avión que caben nueve pasajeros en adición al piloto. Ok. En adición a la función de movimiento, el avión también, pues, hay una función de vigilancia como tal, ¿verdad? De vigilancia, de investigaciones. Tengo que pensar que si hay algo que se presta para utilizar drones como parte de la vigilancia, pues, precisamente estos asuntos ambientales le dan una perspectiva, pues, distinta, ¿verdad? Que de otra manera no sería capaz y me parece que es una manera costo efectiva. Eso es algo que se ha considerado, está dentro de los planes. Tenemos un programa, entiendo que ya tiene drones, pero estamos evaluándolo para expandirlo a más programas. Ok. Sí, tienen información puntual y lo incluimos como parte del requisito. Pues, vamos a darle listado de las propuestas federales que hemos recomendado el uso de esa tecnología. Sí, porque creo que estamos viendo la misma posibilidad. Una última pregunta, secretario. Y esta pregunta, más que una pregunta de petición de información, es una pregunta filosófica. Y ahora, pues, le pido que se ponga el sombrero de secretario, pero también el sombrero de una persona que ha hecho una carrera en estos temas, que fue asesor legal de desperdicio sólido, según entiendo, y que conoce, que ha vivido, pues, toda esta conversación en su opinión. Puerto Rico tiene una política pública de manejo de desperdicio y no le estoy preguntando si hay una ley o si hay un documento, hay algo escrito que tiene en la portada que dice política pública. Le estoy preguntando si de verdad Puerto Rico tiene ahora mismo una política pública de manejo de desperdicio. Como dijo el presidente del comité entrante, la situación es que en el pasado han venido administraciones, adoptan el plan, viene la próxima administración y los retira y está ese quítate tú para ponerme yo. Y ahora mismo, yo diría que aparte de unos lineamientos generales que estén en la mente de los funcionarios del departamento, pues, no va a haber una hasta que se trabaje en conjunto con la Agencia de Protección Federal el plan de manejo de los desperdicios sólidos. Muchas gracias por su respuesta. Señor presidente, eso es todo. Muchas gracias, Juan Carlos. Secretario, para terminar rapidito, no sé si se mencionó el estatus de negociaciones con las compañías de seguro. ¿Sobre qué? ¿Ustedes tienen alguna reclamación contra las compañías de seguro del huracán María? Todas las reclamaciones... ¿Se negociaron? No, no. La compañía de seguro que tenía asignada el departamento para el huracán de María fue la que se fue a la quiebra, así que no hay ninguna. Sin embargo, para los terremotos, hemos presentado reclamaciones recientemente sobre las propiedades que están bajo la custodia del programa de parques nacionales. Entonces, en estos momentos, ¿hay algún proyecto que esté en disputa judicial porque esté impactando zonas protegidas? ¿Un proyecto que esté en... ¿Hay algún proyecto privado que en estos momentos esté ante... en algún proceso porque el proyecto ocuparía parte de una zona protegida? Bueno, no es un proyecto, pero hay una situación en la reserva de Jovanel, que hay una gente que ha ocupado y ha rellenado mangle en la reserva y ha presentado a las utilidades, tanto energía eléctrica como acueductos, documentación falsificada para lograr la conexión de las utilidades. Nosotros ya presentamos una carta tanto a la OCPE como a las utilidades pidiendo el corte de esas utilidades y yo voy a pedir una reunión con el Departamento de Justicia para iniciar los procedimientos para expulsar a esas personas de allí. Sí, pero en esa situación, una situación delicada, han hasta amenazado con pistolas a la oficial de manejo. Para efectos de récord, ¿dónde es la reserva? En Guayama. En Guayama. Y es un... no es una compañía privada, es un grupo de personas. Que son personas que legalmente han rellenado mangle y han ocupado unos terrenos que pertenecen a las reservas. Y no hay más ningún otro caso en disputa porque... Que me venga a la mente, tendría que analizar las querellas que se han presentado los funcionarios del Departamento. Siempre se presentan querellas de uso indebido de la zona marítimo terrestre. Entonces, yo pedí al director del área de permisos y al director de la división legal que en cuanto a esas querellas de los casos que son susceptibles a ser legalizables y que le paguen la concesión al departamento, pues que se encaucen esos casos de esa forma. Porque entonces tenemos casos que están años en la división legal peleándose y están ilegalizados. Y son años que perdemos de ingresos que esa gente a lo mejor pueden ser legalizados cuando tienen unos fines comerciales o turísticos. ¿Y hay algún proyecto que la agencia esté evaluando que puedan ser proyectos que toquen zonas protegidas? Siempre lo que se somete para endoso del departamento que requiere el deslinde son para que afecten zonas marítimo terrestres. Pero proyectos que afecten zonas protegidas como reservas o refugios, que yo tenga entendido, no hay ninguno. Si puede someter el listado de los que, por lo menos los que estén en zonas marítimo terrestres, se lo voy a agradecer. Me dicen también que de la misma forma que yo digo que hay proyectos sometidos que afectan a zonas protegidas marítimo terrestres, también si hay un proyecto que tiene un impacto en las aguas de los Estados Unidos, como por ejemplo mangles, pues hay que evaluarlo, hacer la determinación de jurisdicción. Y si el proyecto es meritorio, pues entonces se hace la mitigación. Así que esos son los proyectos que se presentan. Sí, por favor, si tiene el listado, pues se lo... Pues entonces solo se lo conseguimos al comité de transición entrante. ¿Y hay alguna investigación en curso, petición de información por parte de agencias federales o locales? Sí, pero en cuanto... Sí, nos recibimos regularmente de agencias federales y de la Oficina Ética y Gubernamental y de Contrador solicitudes de información. ¿Podríamos tener el listado de esas solicitudes? No, eso tendría que consultarlo con las agencias porque son solicitudes confidenciales. No, no, obviamente lo entiendo, o sea, en carácter confidencial. Eso pues, una vez las agencias que me han hecho la solicitud, si me dan la autorización, yo lo comparto, pero tendría que obtener la... porque se reciben de forma regular, de ética gubernamental, del Contrador, de Fish and Wildlife, como parte de investigaciones rutinarias o no sé si particularizadas, de funcionarios públicos. Sí, lo entiendo, secretario, y entiendo también que en muchas ocasiones hay muchas querellas que son infundadas. O sea, esa es parte de la dinámica, pero es siempre y otra que sirve. Y en cuanto al contrato que usted mencionó para establecer el sistema de permisos, creo que fue, que tiene unas cláusulas que son sumamente onerosas o no son las mejores para el gobierno de Puerto Rico. ¿Nos puede dar una idea de cuánto pudiera generar en dinero, o cuánto genera en dinero normalmente esa área en el departamento? Esa información se la puedo conseguir. Yo entiendo que si se logra un contrato de ese tipo, que tenga unas cláusulas que salvaguarden los intereses del pueblo de Puerto Rico, que eso agilizaría el trámite de los permisos y... No, 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 lo entiendo, lo que quiero saber es cuánto pudiera ganar esa compañía en caso de que se muestre este sistema. Yo, bueno, si están dispuestos a pusir una cláusula de 3 millones, me imagino que lo menos que ellos estiman que se van a ganar son 3 millones. Bien. Y volviendo a la pregunta anterior, cuando dije si había investigaciones en curso, petición de información, me refería a ya investigaciones formales. Bueno, es que no sé, porque yo recibo peticiones de información de decir, fulanito tiene voto o no tiene voto. ¿Cuántas licencias de casa se le ha dado a estas personas de diferentes agencias federales y estatales? Pero yo no sé el ámbito. Yo solamente me limito a dar el dato que me piden la agencia investigadora. Pues si es posible entonces que pudiéramos tener esa información... Obviamente yo voy a hablar con el director de la edición legal del departamento para que haga las gestiones con las diferentes agencias que nos requieren esa información a ver si nos dan la autorización. ¿Cómo? ¿Hay alguna otra pregunta? No habiendo más ninguna pregunta, le agradecemos al secretario su comparecencia, su disponibilidad a contestar todas las preguntas, la paciencia, porque estos son procesos que toman tiempo. Así que muchas gracias, secretario. Muchas gracias a todo el componente de trabajo de usted que lo acompañó en la mañana de hoy. Y recesamos... Señor presidente, me disculpo, unas breves palabras, ¿verdad? Reconocemos la disposición que ha tenido el secretario y todo su equipo de trabajo durante la mañana de hoy para, como bien ha instruido la gobernadora, viabilizar una transición donde haya un amplio transferencia de información y que se dé todo este proceso con transparencia, ¿verdad? Reconocemos que esa es la dinámica que se ha dado durante la mañana de hoy con el comité de transición entrante. Igualmente reconocemos la valentía que tuvo el secretario de aceptar esta posición en medio del lockdown, ¿verdad? De la pandemia. Que cerramos el 16 y el 17 fue el nombramiento del secretario. Sabemos que en medio de todas estas crisis y todas las situaciones que está pasando todo el gobierno de Puerto Rico y las crisis que específicamente ha enfrentado el Departamento de Recursos Naturales no ha sido un reto sencillo. Así que quiero agradecerle a nombre del gobierno de Puerto Rico por el servicio que ha hecho y agradecerle a su equipo de trabajo por todo el trabajo que han hecho durante este periodo de tiempo y de desearle éxito en esta o en cualquier posición que usted esté en el futuro o donde decida desempeñarse. Esas son mis palabras, señor presidente. Bueno, muchas gracias, secretario. Y nuevamente, muchas gracias a usted, secretario de Recursos Naturales. Siendo las 2 y 30 del mediodía, damos por terminada esta sesión. Regresamos a la 1 y 45. ¿Está bien para ustedes o es razonable? Pues a la 1 y 45. Ya, llevártelo. Gracias. 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 Gracias.